Música Red News, el noticiario de música electrónica con Sergey Red Propicios días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Red News Es un auténtico placer venir a contarles lo que está pasando en la actualidad de los DJs, de la electrónica, del mundo que nos apasiona y que por supuesto yo sigo aquí al pie del cañón para que ustedes, como siempre digo, no tengan que estar viendo unas páginas por aquí, una noticia que me ha llegado por allá Aquí lo contamos todo, todo concentrado en 7, 8, 9 minutos, un viernes y un viernes Venga, vamos a comenzar a contar cositas Bienvenidos Lo de la pandemia en un minuto, señora Pues mira, vamos a ver, empezamos con Inglaterra Os voy contando un poco cositas que están pasando por el mundo con esto de la pandemia En Inglaterra dicen que están ya empezando a partir del 26 de enero a quitar restricciones Los clubes veo en Escocia y Gales Van a poder reabrir desde el día 24 y desde el 28 en Escocia y Gales respectivamente Veo por aquí que va a haber nuevas medidas en Tokio, por ejemplo Pues aquí cada uno tiene lo suyo, efectivamente Canadá dicen que de momento que siguen los clubes cerrados Se supone que a partir del 18 iban a abrir, pero parece que no En Dinamarca se están relajando también medidas En Costa Rica, Países Bajos Bueno, estoy viendo que se van relajando medidas la mayoría Algunos todavía mantienen todo esto mientras llegamos al pico de la no sé cuánta Ya... Hola... Etcétera, etcétera En fin, que también se van planteando muchos, muchos festivales Porque todo el mundo está esperando a que esto en un par de meses ya se relaje Empiece a caer, disfrutemos un poquito del 2022 lo que se pueda Y veo un montón de festivales grandes también como Coachela Que ya ha sacado su line-up para los dos fines de semana Que será, a ver que lo veo por aquí, en el 15 y el 22 de abril Bueno, esos fines de semana Pero te digo una cosa, me parece más importante esta noticia que hemos leído Que es que las playas de Ibiza podrían haber desaparecido en 80 años debido al cambio climático Estamos aquí preocupándonos por las playas de Ibiza Esto me preocupa, eh Esto es más preocupante Venga, ya ha pasado un minuto de la pandemia Qué asco la pandemia, de verdad Comentábamos que iba a salir la biografía de Avicii Ha salido esta semana, efectivamente Y ya hemos podido leer ciertas cosas Os animo a que lo compréis, insisto Porque colaboramos con la fundación Timberlin Que ayuda a todos estos problemas y enfermedades mentales Ha contado cosas muy interesantes que no se conocían Tengo por aquí varias cosas apuntadas Que en 2014 ya cuentan que Avicii estaba harto del EDM Que ya no quería seguir haciendo estas cositas Bueno, de hecho, cuentan varias colaboraciones de leyendas que le rechazaron Como Mick Jagger, Van Morrison o Slash Dijeron que no querían trabajar con Avicii, ¿no? En esta época en la que los Geta estaban con los Black Eyed Peas Los Calvin Harris con Rihanna, etcétera Bueno, pues esto es lo que nos cuentan Y cuentan también que en el periodo justo antes de su muerte Pues Avicii debía estar física y espiritualmente muy sano Muy sano, no sabemos muy bien qué ocurría de ahí De hecho, hasta cuentan cómo la familia Cuando se enteraron o les comunicaron Que Avicii se había lastimado, vamos a decirlo así En Oman, rápidamente cogieron unos vuelos para ir allí Pero antes de montarse en el avión ya se enteraron que era demasiado tarde Bueno, un montón de cositas en ese libro que hay que leer, venga Había que contarlo por supuesto el español Dadflex, el madrileño que se ha proclamado campeón mundial de Ida Que es esto de Ida, el International DJ Association Que es uno de los, bueno, tres campeonatos más importantes del mundo Junto con el DMC y el Red Bull Freestyle Pues nuestras, enhorabuena, sí señor Por el trofeo que se ha traído, bueno, las vitrinas del Tour Tablet Español Sí señor, lo había rozado ya unos cuantos años Enhorabuena Dadflex, sí señor Nuevos controladores que ha sacado Pioneer Bastante diferentes a lo habitual Los DDJ Rev 1 y Rev 7 Muy enfocados al Scratch De hecho el pitch aparece, ¿no? Como si estuviera girado los platos Bueno, tan típico en las batallas o en el Scratch En el Tour Tablet Echad un ojo porque están muy interesantes, de verdad Aquí sí que ha venido con novedades No es un controlador más Vamos con un What the Fuck What the fuck está pasando Espectacular, me ha encantado ver a Carl Cox Atención, mostrando, bueno, otra cara que no estamos habituados Que es de piloto de carreras Se han fundado su mono Se ha ido ahí al... ¿Dónde es esto? A ver El Shakedown de Coxy Pro Mod Bueno, yo que sé, algo así se llama Bueno, pues que a 220 millas por hora Dice que esa... Bueno, pues ahí Que le gustan también estos los cochecitos Carl Cox, no olvidemos que tiene Vamos a mirar un momentito 59 años, ni más ni menos, ¿eh? Alguno diciendo con 30 y pico Joder, que estoy mayor ya para esto del DJ 59, Carl Cox Vamos con Cultura, un nuevo libro que se llama While You Were Sleeping ¿No? Mientras estabas durmiendo Un nuevo libro de fotos del clubbing Del Reino Unido en los años 90 Cómo me gustan las fotos de los años 90 Os dejo por aquí unas cuantas espectaculares Me encanta Saldrá a la venta el 31 de marzo Se puede hacer ya pre-order, bla, bla, bla Búsquenlo, amigos What the Fuck Places Electrónica en extraños lugares Me encanta, atención Este festival que se va a realizar en un castillo escocés Atención, bueno, un castillo, un palacio Un poquito de todo, ¿no? Fly Open Air Festival se va a llamar Bueno, pues ya está Pero aquí, ojo Aquí estar bailando y escuchando música Qué maravilla Tiesto, que ha estado realizando un set Atención en Nueva York Hace nada he estado yo aquí Efectivamente en el Diez, que es como se llama Y fijaos cómo se ve Nueva York Desde un piso No sé si es el ciento No sé, cien pisos más o menos Espectacular Echadle un ojo porque os guste o no La música, el sitio Que es de lo que va El What the Fuck Places Es increíble Y cómo no Circle anunciando un nuevo set Para Vintage Culture Atención en Museu do Amoña Que esto debe ser en Brasil Tiene toda la pinta A ver, sí De hecho, estoy viendo que es el primer evento Que hacen en 2022 Circle Y ojo, ojo Al sitio Ojo Porque va a estar aquí nuestro amigo Bueno, pues disfrutando Y haciéndonos disfrutar Qué maravilla, sí Que me encanta ver electrónica En este tipo de sitios Qué maravilla Y vamos con álbumes Que acaban de salir Que están a puntito Que están ahí a la vista Empezamos hablando de The Weeknd El último lanzamiento Que ha sido Dawn FM Aparecen colaboraciones Por supuesto de artistas electrónicos Calvin Harris Swedish House Mafia Bueno, estaba buscando por aquí Chale un ojo Siempre interesante Cómo no Álbum de The Weeknd X-Sision Que veníamos ya anunciándolo Que el 13 de enero Pues ya ha salido efectivamente Esta semana pasada Onix Su quinto álbum de estudio Échenle un ojo Y déle encanilla También la semana pasada Salió Fragments de Bonobo Que también lo veníamos anunciando Hace unas cuantas semanas Hoy sale Reviver El álbum de Lane 8 Y es que estoy viendo Un montón de rumores Por ejemplo De Eric Price Está rumoreando ya Porque un fan Le puso Bueno, este tweet Que estáis viendo por aquí Él contestó De una manera un poco Críptica Y ya todo el mundo Está pensando Que a lo mejor Viene un nuevo álbum También, por supuesto Va a venir álbum de Flume Álbum de Swedish House Mafia Este año Álbum de Alison Wonderland Que también lo anunció De Chainsmokers De Moderate O de Odessa Bueno, de un montón de gente Por supuesto Lo iremos contando Y nos vamos contando Por supuesto Que ha habido Una pedida de mano Ha habido anillo Se ha hincado rodillas En el mundo de la música Exactamente A ver dónde ha sido esto Ha sido Cerca de Año Nuevo No sé si Y ha sido Porter Robinson Sí No sé si estaban pensando En otra persona Pero no Que con rica micurilla Que ahora ya es su fiancé Como me gusta esta palabra Pues que se van a casar pronto Les damos la enhorabuena Nuestros aplausos La gente que hinca rodillas Sí señor Ole Ole Amigos Pues está todo contado Ha quedado algo por ahí Si alguien tiene alguna información nueva Que la deje por ahí en comentarios Nos vemos dentro de Un viernes no Otro más Habrá que esperar Ya saben Un viernes sí Un viernes no Aquí Red News Noticias de electrónica De DJs Bla 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 Adiós Venga Chao Hasta luego Un viernes no Trajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj . Gracias.